hola cómo están cómo andan bueno hoy se me ocurrió hacer un videito para hablar un poquito de temperatura porque bueno casualmente hizo bastante frío acá en mi región en córdoba hoy el o y quería darle un par de tips en relación a eso antes que nada les voy a contar un poco por si no saben y de paso también que seguramente les va a servir y ya que estamos hablando sobre el tema temperatura como manejamos un poco la temperatura en este tipo de invernáculos que son invernáculos pasivos o sea que nosotros lo que hacemos el manejo de las temperaturas es a través de las cubiertas plásticas que son generadoras del efecto invernadero ya vamos a hablar de eso y a través de la ventilación más que nada el efecto invernadero es lo que se genera en estas estructuras de polietilenos que son los polietilenos especiales no son cualquier plástico estos polietilenos el nombre técnico es polietileno de larga duración térmica porque de larga duración térmica de larga duración que tienen aditivos que permiten que no se degraden con el paso del tiempo por los rayos ultravioletas y por el otro lado térmicos porque generan el efecto invernadero que es lo que sucede lo que sucede lo siguiente los rayos solares atraviesan este material el polietileno para que las plantas fotosinteticas sí pero también esos rayos solares al impactar en todos los materiales que hay dentro de este invernadero los calientan fíjate que cuando tenés un una remera negra o una remera de algún color generalmente se te calienta bueno acá pasa lo mismo se calientan los materiales y ese calor después es retenido por este plástico porque este plástico si bien deja pasar los rayos de luz no deja escapar los rayos las radiaciones de calor entonces ahí se genera el efecto invernadero y eso es lo que nos permite hoy a esta hora de la mañana estar en 17.8 grados celsius es muy importante eso no es cualquier no es cualquier material el de la cubierta de los invernaderos y en este caso que estamos en una región fría de invierno frío quiero decir que son totalmente necesarios para poder generar temperatura durante el día y también nos sirven para que durante el periodo nocturno esa temperatura se vaya manteniendo en el tiempo o sea que siga manteniendo un confort sobre las plantas si bien no dura toda la noche si para las plantas significa un confort extra porque ese calor se va perdiendo de a poco sin embargo sin embargo hoy quiero hacer un paréntesis porque hoy por ejemplo acá lo que ocurrió fue que el o las temperaturas fueron muy bajas te voy a mostrar acá te voy a mostrar la mínima de hoy es a la máxima de bueno esta es la mínima de hoy martes y si te fijas 2.2 grados bajo cero esa fue la temperatura mínima hoy afuera estaba todo congelado y el tip que te quiero dar hoy que te puedo asegurar que te va a servir mucho y te puede llegar a salvar la producción es el siguiente si estás en la zona en donde se producen heladas te sugiero que durante el periodo nocturno pongas la bomba en circulación continua o sea que riegue de continuo toda la noche hasta que la helada se levante que se le dice que es eso sucede habitualmente por lo menos en mi zona tipo ocho y media nueve de la mañana entonces de esa manera no sólo vas a evitar que se te congele y se muere el cultivo sino que además vas a estar protegiendo el sistema de bombeo vas a estar protegiendo la bomba vas a evitar que la bomba se funda por no estar pudiendo funcionar con líquido vas a evitar que alguna cañería se pueda romper que se te congelen las cañerías que se rebalse la solución nutritiva en definitiva te vas a ahorrar mucha plata así que bueno ese era el tip que te quería dar básicamente en relación a las temperaturas y de paso bueno charlar un poquito de los materiales de cubierta entonces en estos invernáculos pasivos lo que hacemos es eso generamos temperatura a través del efecto invernadero y cuando queremos refrescar en este tipo de invernáculos la forma que tenemos es levantando las ventanas y haciendo que circule el aire otra de las formas es colocando mallas sombras después tenemos los sistemas activos pero bueno ese es otro tema hoy quería enfocarme más que nada en los pasivos como éste y darte ese tip que me parece que es fundamental y que seguramente te va a servir si en tu zona hace mucho frío ponelo en práctica y vas a ver que vas a tener excelentes resultados nos vemos